Los asaltantes les robaron a un anciano y lo golpearon sin piedad en un ataque que quedó registrado en video. La paliza fue tan brutal que el pobre señor terminó en el hospital. Aquí está conmigo Nicole Suárez para hablarnos un poquito más de lo que se sabe de esta barbaridad. Así es Mari, pues son imágenes que realmente provocan indignación porque el hombre de 78 años estaba indefenso. Los atacantes fueron tan atrevidos que cometieron este crimen a plena luz del día. Estos tres hombres rodearon a su presa. Así fue emboscado esta pobre víctima hispana de 78 años en el estacionamiento de un restaurante mexicano en Las Vegas. En el video se ve como los criminales aprovecharon el momento cuando él salía de su auto. Le arrebataron las llaves y le dieron tremenda golpiza, mientras que él solo podía taparse la cara. Me dio abrir la puerta y miré al señor tirado en el piso y sangrando. Y le digo, por favor, salgan, levanten al señor que lo golpearon. Esta trabajadora del restaurante que por temor no quiere mostrar su rostro recordó que a eso de las 5 de la tarde el martes escuchó la conmoción afuera. Cuando ella y el dueño del negocio salieron a ayudarlo, los sospechosos ya se habían dado a la fuga con su auto y su celular. Estaba tirado, él no más quería levantarse y no podía. Este ataque en contra de un anciano provocó una pronta investigación por parte de las autoridades locales. Y básicamente en este caso el señor no hizo nada, cumplió con lo que exigían los sospechosos y además de eso todavía lo golpearon demasiado violentamente. La víctima tuvo que ser transportada al hospital. Mientras tanto, las autoridades lograron ubicar su auto a unas 13 millas de la escena del crimen. La buena noticia es que gracias a la cooperación de la comunidad, las autoridades lograron arrestar a varios sospechosos solo horas después de que se dieran a conocer estas imágenes. Y esa misma pandilla, Nicole, sabemos que ya está siendo investigada por otros robos en el área, así que ahora va a enfrentar todo el peso de la ley. Gracias. Pero en el puente fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, de manera cotidiana equipos armados de operaciones especiales realizan prácticas de contención. Una clara respuesta a los miles de hondureños.